Feliz domingo para todos. Este es ya el tercer domingo de Pascua y aunque en este año la mayor parte de los evangelios son tomados de San Lucas para los domingos, en este caso particular el evangelio es de Juan, del último capítulo de San Juan. Y como hemos hecho en otras ocasiones, yo quisiera hoy invitarles a que diéramos especial atención a una frase. Es una frase para contemplativos, es una frase para enamorados, es una frase para aquellos que están fascinados, fascinados por Cristo. Sabemos lo que sucede, Pedro dice voy a pescar, un grupo de discípulos lo acompaña, no logran pescar nada y luego Jesús les dice busquen a la derecha de la barca, echen la red y sucede esa pesca milagrosa, esa pesca abundante que es como un preludio de lo que va a ser la vida de la iglesia. Cuando la iglesia es fiel a la palabra de Cristo, cuando la iglesia recibe la palabra de Jesucristo y la obedece, entonces la pesca es abundante y llegan muchos, muchos corazones, muchas vidas. El discípulo amado es el primero en reconocer que es el Señor el que ha dado esa orden. Entonces, Pedro va adelante y después van los otros, finalmente se reúnen con Cristo en la orilla. Y este es un dato que es muy hermoso para un corazón contemplativo, repito, porque el mar, la noche, el trabajo arduo, la dificultad de la pesca, todo eso corresponde al tiempo presente. La alegría del encuentro con Cristo, el desayunar juntos, el compartir junto a aquellas brasas en la firmeza, en la seguridad, en la gratitud de la playa, que representa si no es la eternidad. O sea que un modo de leer este evangelio es en clave de tiempo y eternidad. Este tiempo presente con todas sus batallas, con todas sus dificultades, pero luego la gran victoria de Cristo que atrae a la iglesia con multitud de pueblos y naciones al gozo de una comida compartida. Eso es muy hermoso. Pero hay otro dato que creo que también debemos tener en cuenta. Nos dice el evangelista, nadie le preguntó quién era. Todos sabían que era el Señor. Es decir, el tiempo de las preguntas, el tiempo podríamos decir de la inquietud, de la razón, ha cesado. Porque ha llegado el tiempo simplemente de disfrutar y de amar. Se parece mucho a lo que sucede en el amor humano. Cuando se están conociendo, por ejemplo, una pareja se están conociendo, hay mucho que hablar y que preguntar y que conocer. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo sueles descansar? Pero cuando la pareja ya ha tenido ese tiempo de conocerse, tantas preguntas ya no son necesarias, entonces la pareja reposa en la simple y sencilla alegría, en la alegría de estar juntos. Él sabe quién es ella, ella sabe quién es él. No tienen que hacer muchas preguntas. Ha llegado el tiempo del amor. Ha llegado el tiempo de la plena coinonía, de la plena comunión. Aplica eso a Cristo y a la iglesia. Esa es la escena que este pasaje bellísimo de San Juan nos anticipa. es el encontrarse así. Es el encontrarse cuando ya no es necesario preguntar nada, cuando ya todo queda claro, cuando ya el amor ha encontrado su hora. Como iglesia, estamos llamados a caminar hacia allá. Todavía hay mucha briega, hay mucho trabajo por delante, pero vamos hacia allá. Vamos hacia Cristo y vamos hacia ese momento en el que ya no se necesitarán las preguntas. Feliz Pascua.